¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, no, hermanas! Pues esta es la segunda parte del video anterior que ya vieron del recuento de los daños Ya saben, la dinámica es que estoy leyendo las miniaturas y los títulos Y les hablo más o menos de lo que me acuerdo de esos videos Ya tengo aquí mi té comadre ¡Ay, está caliente! ¡Ay, me quemé! ¡Me quemé! ¡Está caliente el té, pendejo! ¡Ay, me quemé! ¡Está caliente el té! Ayer nos quedamos en el video de que los internautas querían cancelar a Emi No Les hice un video acerca del posible regreso de SS501 Hablamos acerca de los rumores que había alrededor de cada uno de los integrantes Pero Kim Jung Jung creo que dijo algo acerca de que querían regresar Alrededor de SS501 ha habido muchas veces esto de que el grupo regresa, no regresa Complicaciones por las agendas porque algunos integrantes estaban en el servicio militar Les hablé acerca de Minzy porque mi comadre Minzy este año empezó todo un movimiento para poder liberarse de su agencia Que nada más no me la promocionaba Y en ese video hablamos que por fin mi comadre ya había terminado su contrato con la agencia con la que había firmado Con la cual nada más lanzó una canción Y también les conté que mi comadre Minzy estaba muy enojada porque la agencia le habían prometido que al firmar con ellos Iban a estar lanzando bastante música de Minzy Y pues mi comadre nada más creo que lanzó un mini álbum hace como 4 años Y no, hace como 3 años señor productor, ¿verdad? Y ya de ahí más no se supo de mi comadre Nació la hija de Chen Les hablé acerca de que ya había nacido el bebé de Chen Y más actualizaciones acerca del tema del divorcio entre mi comadre Aye Hyun y la comadre Ko Hye Sun Que se hablaba por ahí del tema de los dineros Que tenían que pagar dineros, quién le iba a pagar a quién Después le subí otro video donde puse la imagen de Amy No Y puse internautas lo acusan de plagio Fue la reseña del capítulo número 4 de The King of Eternal Monarch Y en ese momento habían surgido por ahí algunos rumores de que este drama era un plagio de otros dramas del pasado Había otro drama muy similar que también hablaba de dos mundos paralelos Que se conectaban a través de un portal Y que había críticas por parte de los internautas coreanos de que el nuevo drama de Amy No se trataba de un plagio No hay mucho que decir de ese drama Y creo que esa fue ya la última reseña que hice del drama de Amy No Fue el último video que subí haciendo reseña de un capítulo de ese drama Porque a partir de ahí creo que ya me empecé a trazar con los capítulos Y luego les subí otro video porque se anunció el regreso de mis comadres de Blackpink Porque la comadre YG nos estaba empezando a dar adelantos acerca A dar como pistas del regreso de Blackpink con How You Like That En ese video seguramente hablamos de eso Les puse también en la miniatura a Mincy Se anunciaba que Mincy iba a estar haciendo un regreso con una canción Una baladita que no recuerdo como le fue a esa canción No fue de mis favoritas Es una canción bastante tranquila Nada como lo que había lanzado anteriormente Hice un video de todo lo que está mal con Dispatch No se porque Ah ya me acordé también en ese video hablamos Acerca de los estándares de belleza coreanos Porque hubo una controversia este año Acerca de un concurso que estaba lanzando una página Una revista de allá de Corea Y que iban a elegir a la próxima portada de la revista Y habían como de que Los internautas internacionales principalmente de Latinoamérica Estaban votando por una modelo plus size Y los editores de esta página Los encargados de manejar la revista Estaban dejando No estaban contando los votos internacionales Y se armó todo un pedo ahí También una página de fans de YG Entertainment Tuvieron ahí un algo que ver Internautas coreanos critican a Latinoamérica Porque los internautas coreanos No estaban a favor de que el público de Latinoamérica Votara para elegir a la portada de esa revista Y entonces también nos empezaron a tirar hate Y nos empezaron a criticar Pues porque somos países de tercer mundo Según ellas Porque ellas son primer mundo Y que obesidad Y bueno Nos tacharon de todo De que nuestros hábitos alimenticios Luego hice un video de Kachi Ah y por aquí Aquí había otro video Donde les hablé acerca de toda la controversia de Kachi Solamente que ese video Lo tuve que poner privado Porque tiene un pedacito de una canción De una agencia Y entonces pues derechos de autor comadre Lo bueno es que Esa notificación de derechos de autor Me llegó ya hace como un mes Más o menos Entonces pues ya Ya había pasado Tuvo muchas vistas ese video Porque les di mi opinión acerca de Kachi Si era K-pop o no era K-pop Y luego De ahí hicimos otro video Sobre todo lo que habían dicho Mis comadres de Kachi ¿Se acuerdan de eso que pasó Alrededor de Kachi? Que fue toda una revolución Y que además también dio pie Para que se tomara Y se pusiera sobre la mesa Esta conversación De si el K-pop Únicamente se puede llamar K-pop Cuando proviene de Corea Si solamente podemos decir Que es K-pop Cuando son artistas coreanos Y que pasaba con todos los grupos De otras De otros países Que estaban queriendo incursionar Dentro del género Yo ahí les dije Hermanas ¿Para qué hacemos tanto pedo? Dejemos que la gente cumpla sus sueños Pero el fandom También se empezó a crear Como de que un tema Alrededor de estas declaraciones Que dio la CEO De la agencia de Kachi Porque Decían que iban A demandar a todos los que Habían hablado mal de las Kachi A todos los que habían atacado A las Kachi Dudé mucho En tocar el tema de Kachi Porque Yo sabía que era un tema Que iba a generar Mucha controversia Yo sabía que era un tema Que estaba Así hermanos Que era tendencia Y que todo lo que se dijera Alrededor de Kachi Pues podía jugar en contra O a favor Entonces Dudé mucho Hasta ya ven que me tardé En sacar el primer video Hablando de Kachi Ya habían pasado Como tres días Que había iniciado Todo lo de Kachi Hasta entonces Yo hablé acerca de De mis comadres Que de hecho Mis comadres de Kachi Ya regresaron Con otro lanzamiento Como por ahí Del mes de octubre Noviembre más o menos No me dio tiempo Hablar de ese lanzamiento Y de otro Lanzamiento De un grupo De Ay creo que es de Europa Que tiene también A integrantes coreanas Y a integrantes Europeas Ya no me dio tiempo A hablar de eso Si ustedes quieren Que grabe ese video Se los puedo grabar Y de ahí Les subí Otro video Que dice Se retrasa el comeback Jenny se lastimó Unas locas amenazan A mi comadre Lisa Hasta la embajada La defendió No me acuerdo No me acuerdo Que Quien amenazó a Lisa Y por qué No me acuerdo De ese video Pero si me acuerdo Que había Es que para este momento A pesar de que ya Se había revelado Que mis comadres De Blackpink Iban a regresar Ya sabemos Que la comadre YG Entertainment Siempre nos hace Volar la peluca Y siempre debemos De estar como de que Al tanto de lo que Dice la vieja Porque a la hora Que se le hinchan A la señora Puede cancelar Los convex Entonces estábamos Como a la expectativa De que no fuera A cancelar El regreso De las Blackpink No me acuerdo Si para estas fechas Ya habían anunciado Que iba a ser Una serie de lanzamientos Y después nos anunciaron Que iba a ser un álbum Creo que todavía no Creo que hasta ese punto Nada más sabíamos Que iban a regresar Con How You Like That Y también hablamos Acerca de un en vivo Que hizo mi comadre Jenny Donde reveló Que tenía una lesión En el tobillo Que se había desguinzado El tobillo Haciendo aerobics Pero que estaba Recuperándose Para poderlo Dar todo En el regreso Del grupo De ahí Hice un video Donde dice Internautas Cancelan A Big Hit Esta es La Esta es la que Espérenme Porque no Esta es la verdad Sobre X1 Y Big Hit Lo hizo Ah ya me acordé Ese video Lo hice Porque Varios de ustedes Me empezaron A mandar Mensajes A mi cuenta De Instagram Pidiendo Que Que bárbara Ahí Hermanas Ahí yo estaba Todos estos videos Si a partir Como de que De este video Yo ya la estaba Pasando mal Por el encierro Yo ya me estaba Empezando A sentir Muy mal Me empezaban A dar ataques De ansiedad Y ataques De pánico Que de hecho Creo que por ahí En uno de esos videos Les conté Que me había dado Un ataque de pánico Ah no Ya viene ese Ese video Pero Me dio un ataque De pánico En el supermercado Hermanas Y ya menos Me desmayaba Yo ahí Yo estaba ya Así Aferrada Al carrito Ya mi carrito Ya estaba lleno De la despensa Y yo estaba Aferrada A mi carrito Porque yo sentían Que las piernitas Se me hacían Como gelatina Hermanas Y me empezó A faltar el aire Y empecé A sudar frío Y como de que Me empezó A dar un sueño Horrible Y yo ahí Parada Ya en la fila Para pagar Hermanas Y luego la gente Ahí apenas Estaban Apenas estaban Dando a conocer Las medidas Y se estaba diciendo Que la gente Tenía que guardar Una distancia Por lo menos De un metro Y medio A dos metros Y los que estaban Atrás de mi Estaban pegaditos Y les tuve que decir Oigan Pues para atrás No porque Ajá Y todo eso Y lo que estaba pasando En los altavoces Del supermercado Hicieron que me diera Un ataque de pánico Hermanas Miren Yo estaba ya nada más Buscando al policía Y que de hecho En mi cabeza Todo esto pasó En segundos Comadres Todo pasó Pero así Pum En un abrir y cerrar De ojos Yo veía como la cajera Le estaba cobrando A las demás personas Y con la mirada Estaba yo buscando A otra cajera Del supermercado Que soy muy amiguito De esa cajera Porque siempre Que voy Siempre echábamos El chisme Y estaba buscando Como al policía Para decirle Que me sentía mal Pero dije Que tal Que le digo Al policía Que me siento mal Y ahorita Van a decir Que yo ya tengo La maldita Y me llegan Para el hospital Y dije No Me aguanto Y entonces Empecé Como que a recordar En toda la loquera Que estaba pasando En mi cabeza Empecé a recordar Que había leído Acerca de Los ataques De pánico Y entonces Empecé Como de que A respirar Me empecé A tranquilizar Me mentalicé Y dije Esto No me está pasando Yo estoy bien Yo estoy tranquilo Respira Inhala Exhala Hasta que me logré Tranquilizar Me agarré del carrito No fuera que yo me fuera A dar el sopetón Ahí me estrello La cabeza En el piso Hermanas Y luego Fuiar que El chingado piso Del supermercado Es de De cemento De ese gris Hermanas Te estalla mi cabeza Ahí Entonces Me prensé Del carrito Yo no me solté Del carrito Comadres Hasta que me tranquilicé Pero o sea No me tranquilicé Del todo Seguí Pagué Este No me atendió La cajera Que siempre me atendía Pagué Y ya de ahí Agarré Este Me estaban esperando Afuera del Del este Del supermercado Es que Aquí ya empezaba a haber Restricciones En los supermercados De que solamente Podía entrar una persona Y yo bajé Con otra persona Para hacer todas las compras Del super Y ya Se quedaron afuera Esperando Se quedó La otra persona Esperándome afuera Y ya le dije Ay Me sentí super mal Y ya le conté Todo mi via cruces Ahí agarramos las cosas Nos subimos al taxi Hermanas Jamás y nunca Desde ese día Volví a bajar yo Al supermercado Desde ese momento Yo agarré Bajé la aplicación Y compré una membresía Para que me traigan Toda la despensa Aquí Porque dije yo Pero ni de loca Me voy a parar Otra vez Al supermercado Para que quede yo Tirada ahí Y toda floreada Y toda No dije No Ya con esto Y de ahí Me volvieron a dar Varias veces Como que estos ataques De ansiedad Y de pánico A veces estaba yo Acostado Y sentía yo Como que me abrumé Con todo lo que estaba pasando Y que de hecho Les dejé de grabar Como una semana Pero yo lo sentí Como si hubiera sido Un mes Les subí este video De internautas Cancelan a VHTJM Porque empezaron A haber rumores De que Detrás de la disolución De X1 Estaba mi comadre VHTJM Háganme el chingado Favor Yo cuando leí Todos esos rumores Dije Ay no Y seguramente En ese video Las regañé Por andarse creyendo Todos los rumores Y todas las cosas Que salían en la internet De ahí Les grabé otro video Que se llama Son Mino Cancelado por internet Internautas Cancelan la película De Son Junki En Colombia Y les volví a hablar Acerca de La sala de chats Y aquí les puse A Imino En Imino Celebró el aniversario De su debut Dentro del mundo De la actuación Dice Mino criticado Por internautas No me acuerdo Por qué Lo empezaron A criticar Los internautas Ah si Ya me acordé Aquí empezó Toda la serie De artículos Que sacó La dispatch Y que luego Mi comadre dispatch Quedó como payasa Porque resulta Que fueron inventados Y resulta que La comadre dispatch Se lo inventó Para pues Perjudicar A todos estos Idols Dentro de ellos Estaban también Un integrante De BTS Integrantes De NCT Pero el primero Fue Mino Y es que La dispatch Sacó Un artículo Donde Mino Para este Para este punto Ya estaba Casi todo el mundo En cuarentenado Todo el mundo Ya estaba encerrado Allí en Corea No estaban No había restricciones Pero pues Si no podían Hacer reuniones Como que estaban Las medidas De seguridad Estaban altas Y Mino Supuestamente Dispatch Había ido A un bar A pasar la noche Con sus amigos Y habían como De que cantado El karaoke Después se reveló Que no era cierto Que todavía Ha sido como De que En una cabaña Aislada Y algo así Ya no me acuerdo Exactamente En que terminó Pero en este video Les hablé De que el público Estaba muy enojado Con Mino De Winer Y lo andaban Cancelando Les subí otro video Que dice Blink se manifiesta Y YG se hace La loca Dispatch Hablo de esto Big Hit Quedó sola Y Y en la miniatura Puse Big Hit En crisis Este vato Sigue y sigue Y puse la imagen De el que creó La sala de chats YG se hace La loca Con esto Y hasta Hasta Dispatch Hablo así Porque El fandom De Latinoamérica Y el fandom Internacional Contrató Un carrito De Protesta Y lo fueron A estacionar Enfrente Del edificio De la YG Las viejas Dijeron Ay no nos haces caso Pues tómale Ahí te mandamos El carrito Para que quedes Como loca Y entonces Dispatch Hablo también De esto Y habló Acerca del apoyo Que estaba recibiendo Blackpink Por parte Del fandom Internacional Y mi comadre Nunca dio Un comunicado Acerca de esto No me acuerdo Pero Me acuerdo Que estaba yo Bien enojado En ese video Porque dije Comadre No es posible Que nos estés Ignorando Osea Que somos Tu payaso Que cosa Y Vigida en crisis No recuerdo Porque Vigida Estaba en crisis No me acuerdo De porque Puse eso Luego hice Otro video Que se llama Todo lo que pasó Con Oh My Girl Y se burlaron De Shindon Todo lo que pasó Con Oh My Girl Y Shindon De Super Junior Ah creo que ya Ya me acordé Esto fue Porque una de las Integrantes De Oh My Girl Supuestamente Se había burlado De el aspecto Físico De Shindon Y había hecho Un comentario De cuando Shindon Tenía un físico Diferente Recordemos que Shindon Desde el debut De Super Junior Ha sido De cuerpo diverso Y en los últimos Meses En el último año Ha adelgazado Muchísimo Y entonces Estaban cancelando A Oh My Girl Y a una de las Integrantes Por haberse burlado De el peso De Shindon Aquí hubo Un lapso de tiempo En el que hice El video De que andaban Cancelando A Song Minot De Weiner Y que Después se reveló Todo lo que dijo Dispatch De Junkok De BTS Ya ven que Todo esto Sacó a flote Varios temas Comadres Porque La Dispatch Andaba lanzando Miarda Y pues resulta Que no era cierto Después de eso Pasó como una Semana Comadres Toda esta semana En la que Aquí Si totalmente Di Hermanas El sopetón Ya en este punto Mi estrés Estaba Hasta arribísima Ya no podía Yo con Nada Las redes sociales Me acuerdo que Desinstalé Instagram Desinstalé Facebook Ya no podía Yo con Facebook Y con Twitter Nada más ver Y ver Actualizaciones Y noticias Sobre la maldita Y entonces Me quebré Comadres Aquí fue donde Me empecé Primero a sentir mal De mi reflujo Luego de mi intestino Y luego Me empezaron a dar Dolores de cabeza Y ya nada más Me la pasaba yo Acostado Me deprimí horrible Esta depresión Me duró Como hasta Todavía la tengo Todavía no se me ha quitado Porque hay días En los que digo Ay A la chingada Lo que nos está pasando Y nada más No salgo de la cama Me quedo Viendo la televisión Me quedo ahí Escuchando música Todavía no Lo he logrado Como limpiar Mi mente De todo esto Pero Así Tan intenso Como lo tuve En ese tiempo Me duró Como Como hasta Mediados de Septiembre Más o menos Que Un día de repente Dije ¿Saben qué? Necesito Volver A retomar Porque ya no era yo O sea Todos esos meses No era yo Ustedes me podían ver Sonriente Y echando el chisme Con ustedes En los videos Pero nada más Era mientras grababa Porque de ahí en fuera Estaba yo Toda destruida De verdad No O sea No era yo La que estaba ahí Hermanas Los nervios Se me ponían Al tope Ya nada más Andaba yo dando vueltas Luego Hubo una vez Hermanas Que Del nervio Ya Estaba yo temblando Me daba un pavor Que llegara la noche O sea Ustedes no saben El miedo Que sentía yo Y la ansiedad Cuando ya empezaban A ser como las 6 7 de la tarde Y ya se empezaba a oscurecer Porque era una tristeza Y una depresión Horrible No fue de un día para otro Empezó gradualmente Y yo seguía grabando videos Seguía haciendo Pero hubo una semana En la que de plano Si Ya no pude Y no salí de la jamo Para nada Toda esa semana No les grabé nada Hasta que No Si No fue como una semana Fueron como 15 días Comadres Que no les grabé Tenía yo videos Que había yo grabado Con antes Y Había días Que decía Hoy si tengo que grabar Pero nada más De pensar Que tenía que poner Todo esto Hice un video Porque Ustedes ya me estaban pidiendo Como de que Comadre ¿Dónde andas? Necesitamos videos Y un día Así hermanas Así como me levanté Con la pijama Creo que me levanté Como a las 2 de la tarde Y así En bata Salí yo en bata Y grabé Este video Si me acuerdo Que lo grabé Como a las 6 de la tarde Puse la cámara Puse el aro de luz Y me senté en el sillón Y yo en pijama Con mi Con mi bata Ustedes me veían Muy feliz en ese video Les conté justamente Todo lo que me había pasado Pero Este Pero estaba yo Hermanas Media ida todavía Hubo un día Que si tuve que tomar Tranquilizantes Para los nervios Para que me tranquilizara Y ese Dormí como 2 días O sea No de seguido Pero en cuanto Me la tomé Hermanas Yo me sentí Que andaba flotando Yo me sentía ligerita Y me dormí Toda la noche Como nunca había dormido Todos esos meses Como de que Abril Mayo Junio Julio Y agosto Hermanas La pasé Fatal Según yo Estaba muy contenta Es que no me acuerdo Si recuerdo que todo fue gradual Pero Según yo No me estaba afectando El encierro No me estaba afectando Nada Porque Yo estaba acostumbrado A estar en casa No salía tanto Pero A mi como Que lo que me hizo En la cabeza Fue Estar leyendo Tantas noticias Y que cada vez Empeoraba Y empeoraba La situación Eso fue lo que Me abrumó Demasiado En ese video De mi regreso De 15 días Les hice un video De por qué No podíamos cancelar A la dispatch Les puse Los F4 Regresa Creo que porque subieron Voice Over Flower A Netflix Creo que aquí Fue el mes En el que subieron Voice Over Flower A Netflix Y les dije Por qué No se podía cancelar A dispatch Luego Volví a hacer otro video Ya como A los 3 4 días Y se llama Dispatch Revela nuevo escándalo Y Big Hit compró A 17 El regreso de Twice Y GFriend Aquí hablamos Acerca De que Big Hit Entertainment Había comprado A Play This Entertainment Y seguimos Hablando de la dispatch Porque la vieja Seguía y seguía Tratando de embarrar De mierda A más idols Luego Les hice un video Hermanos Que cuando yo me enteré Yo pegué el grito Del cielo Porque Se reveló Que mi comadre Lisa Su manager Le había robado Su dinero Y yo estaba Furica Como si a mi Me hubieran robado El dinero Y es que imagínate Enterarte de que a tu idol Le roban esa cantidad De dinero Claro Hermanas Creo que ha sido De los videos Más iconic Que he hecho Porque Me fui Largo y tendido En ese video Dura 40 minutos Hermanas Que bárbara Creo que Este es el primer video De todo el año Que logró Superar La barrera De la media hora Y yo estaba Muy asustado Con ustedes Porque dije No lo van a ver No van a ver Este video Luego También les hablé Del regreso De Gangueun Suk Que ya estaba Retomando sus actividades En redes sociales Y el escándalo De Suga No me acuerdo Que escándalo De Suga Fue aquí Hermanas Porque Pues No, no me logro No me logro Acordar Pero me acuerdo Que yo estaba Muy enojada En este video Por lo del Robo a Lisa Luego subí otro video Que se llama Jewapay Acusado de plagio Cancelan a Jewapay Y Blackpink Anuncia fecha Oficial Creo que aquí Ya hablamos Acerca de How you like that Ya hablamos De que ya había Fecha para How you like that Y eso del plagio De Jewapay Entertainment No me acuerdo La verdad Hermanas Ah Ya me acordé Si Un artista visual Estaba acusando A Jewapay Entertainment De haber plagiado Una de sus obras En el video De More and More De Twice Se acuerdan que Como a mitad del video Sale como una tipo Isla De muchos colores Y entonces salió Un artista visual A decir Oigan Esa es mi obra Luego les hablé Acerca de El regreso De Kim Soo Hyun A los dramas Se anunciaba ya El estreno De It's OK To Not Be OK Llega a su fin El drama de Ymi No Hablamos del final Del drama Nos enteramos Que el integrante Johan De TXT Había fallecido Y también Se había creado Una tendencia Dentro de Twitter Porque otra vez YG Entertainment Estaba dejando Al último A Jisoo Hubo por ahí Un tema Con las imágenes Teaser Y con los videos Teaser De Jisoo Y entonces Aquí ya nos estaban Dando los teasers Para How You Like That Y creo que no habían Revelado los teasers De Jisoo Como que se les había olvidado Subirlos a la cuenta De Instagram De Blackpink Y entonces El fandom se enojó Y hizo un hashtag De apoyo Para Jisoo Y hablamos Por primera vez Acerca de El asunto Bueno no me acuerdo Si por primera vez Pero aquí hablamos Ya lo puse En la miniatura Sobre la idea Que tenía VHTJ De crear Un drama Basado En el universo De BTS Y como ya iba Avanzado Este proyecto De VHTJ Luego les hice Otro video Y se llama Imi no El coreano Más famoso Todo sobre la pelea De VHTJ Y M.B.S. A esta pelea Este tema Salió porque Se acuerdan Que M.B.S. Tiene un O sea Hay un Hay un Como que No es un pleito Pero hace un tiempo Atrás M.B.S. Le hizo Una gatada A BTS Y desde entonces La VHTJ Dijo Ay pues No te vamos A mandar A ninguno De nuestros Artistas Y como Seventeen Que pertenece A Play Diss Entertainment Y Play Diss Entertainment Ya pertenece A VHTJ Se anunció Que Seventeen Con su comeback No iba a estar Promocionando En los programas Musicales De M.B.S. Ahí les hablé Del origen De esta pelea Como es que Se había llegado A este punto En el que VHTJ No manda A sus artistas A promocionar A esa cadena De televisión Luego Les Hice otro video Que se llama King Wobin Regresa ya Y Gangyeon Sok Y luego también Puse algo De Hyona El video se llama King Wobin Gangyeon Sok Y Hyona Regresan pronto Ji Changwook Estrena drama Ah Aquí les hablé Acerca De que Mi comadre Hyona Ya Ay que Que bárbaro Este año No pudimos Ver regreso De Hyona Aunque ya Estaba Programado Pero ya ven Que mi comadre Sigue teniendo Problemas de salud Entonces Canceló su regreso Vi otro video Que se llama Todo sobre How you like that No es original El video Más visto De YouTube Blackpink Nos voló la peluca Ese video fue Ay que bárbara Que bonito Se ve mi fondo En ese video Pero yo Que bárbara Que fea Me veía Porque no me decían Que me veía yo Horrorosa Con ese bigote Que bárbaras Comadres Y ahorita ya casi Lo tengo igual Que bonito fondo Tengo ahí Que bonito Es que yo no Saben que me pasa Que este año Cambie los fondos De los videos Por todos lados Porque Soy muy indeciso Con los fondos Y no me gusta Ya cuando utilizo Mucho uno Lo quito Por ejemplo Ya En unos veces Me van a ver Que ya no voy A grabar así De repente Grabo de ese lado De repente Grabo de este lado De repente Grabo en la cama Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Cual ha sido Su fondo favorito Y para ver Si lo vuelvo A poner Este video Fue Video Opinión Reseña Reacción De How you like that Y todo lo que se armó Porque Los haters De Blackpink Empezaron a comparar Que había Que Wild G Entertainment Había reciclado Ideas Que había Hecho Ya Twenty One Y que las había Aplicado En este video Vi otro video Donde hablamos Acerca de María Guasa Con su lanzamiento De María Que mi comadre La dio total En este año Este año Este año Fue el año De las mujeres Del K-Pop Porque Mis comadres De Twice Lanzaron bastantes Canciones Hicieron un álbum Espectacular Las Blackpink Lanzaron un álbum Espectacular La Jessie La Jessie La Marihuana La La Sun Bueno El K-Pop Estuvo lleno De lanzamientos Femeninos Que fueron Espectaculares De ahí Hermanas Se soltó El escándalo De Mina Y Jimin De AOA Se acuerdan De ese escandalazo También ese video Dudé mucho En grabarlo Porque Para empezar Para este punto Youtube Ya estaba Muy loca Con ciertos temas Y hablar De ciertos temas La Youtube Luego se pone Media sensible Y luego además También No quería hablar De esto Porque Estaba yo Esperando A que saliera Más información Pero el tema Iba avanzando Demasiado lento Pero recuerdo Que hablé acerca De todo lo que Había revelado Mina De AOA De las veces Que intentó Pues terminar Con su existencia Y que le echaba La culpa A Jimin Y todo lo que Ay no Es que también Es que también Esta señora Era una vieja culera Y no lo digo yo Lo dice todo el fandom Y lo dijeron Un chorro de idols Que habían trabajado Con esta señora Que la señora Era una señora Nefasta Y hice varios videos De este tema Porque el siguiente video También fue de esto Porque salió Otra de las Exintegrantes Para decir Oigan Pues saben que Yo también Sufrí de esto Mientras estuve En AOA Y Todos creíamos Que ya era el final De AOA Que No fue el final De manera oficial Pero hasta el momento AOA quedó sepultado En el olvido Porque Pues La agencia No las ha promocionado Y el fandom De Corea Dudosamente Las va a volver A apoyar Lo que si se anunció Que esta señora Jimin Se salía De AOA Y el grupo Entraba en un periodo De inactividad En ese video También les hablé Acerca de La sentencia Para el exnovio De Kuhara Les volví a hacer Otro video Donde dice Todo el escándalo Sobre New Kid Y su agencia Se hace la loca Ellos Están desaparecidos Ah y es que hermanas Aquí Habían desaparecido Unos idols De Kpop Que hasta el momento No sabemos si aparecieron Pero Varios de ustedes Me empezaron a mandar Mensajes Comadre Tienes que hacer Video de esto Habla por favor De este tema Porque Nadie esta hablando De este tema Y necesitamos saber Que paso con estos idols Luego les hice Un video Sobre El final de Card Esto sucedió Con Icon YG hablo de esto Hyunbin Y Sonhei Kyo Los rumores Para Hyunbin Y Sonhei Kyo Seguían existiendo Hermanas De que ellos Supuestamente Tenían una relación En este video También hablamos Acerca del accidente Automovilístico Que tuvieron los Integrantes De Icon Luego Ah Y también Hablamos Acerca De Se acuerdan Que Nos vieron la cara De estúpidas Por allá De esas fechas Porque decían Que mis comadres De Card Se iban a desintegrar Y hasta hicimos Un video Y hasta hice Tik Toks Para ir a reclamarle A la agencia De que por qué Iban a disolver A mis comadres De Card Que fue un rumor Bastante sonado Al final de cuentas Card no se disolvió Y después Volví a hacer Otro video Porque Pues ustedes En los comentarios Me dijeron Comadre No es cierto No se va a disolver La Card Todo fue Un falso rumor Y tuve que hacer Otro video Donde les puse Card no se disuelve Quedamos como payasas Luego Hice otro video Donde hablamos De que por fin Mi comadre Ku Heisun Y Ayehyun Se habían ya divorciado Y en la miniatura Puse Que paso con el gato El gato Creo que Ahí lo cuidan Entre los dos Se lo van turnando Luego les subí Un video Acerca de mis Primeras impresiones De Love Alarm Porque empecé A ver Love Alarm Iba viendo Creo que Los primeros Dos capítulos Y les hice Una reseña De los primeros Dos capítulos Y mi opinión Y les hablé Acerca de Todo lo que sucedía Con la segunda temporada De este drama Que hasta ahorita Tía Netflix Seguimos esperando Que onda Con la Love Alarm Luego Hay hermanas Para este Aquí ya Me empezaba yo A ver delgada Pero luego Di el rebote Otra vez Les hice otro video De Kachi Les puse Kachi No merecen tanto hate Y ah Porque Se reveló Que una Supuesta fan De Kachi Había Se había despedido De este mundo Y pues bueno Hermanas Les hablé de eso También estuvo Bien bárbaro Todo eso Luego les hice Otro video De que Este La gatada Que le hicieron En un programa De variedades A mi comadre Maria Guasa Y que también Me la andaban Queriendo cancelar Aquí por primera vez Por primera vez Hablamos acerca De los rumores De la colaboración Entre Blackpink Y la Ariana Grande Que resultó ser Selena Gomez Y no Ariana Grande Pero La comadre YGNG9 Nos lanzó Una imagen teaser De Se aproxima algo nuevo No sabíamos Que era la Ice Cream Y pues Aquí hablamos Acerca de todo eso Y El siguiente video Fue Selena y Blackpink Internautas coreanos No apoyan A Blackpink Y a Selena Gomez Timing regresa Y a este drama No le va bien Hablamos Acerca de El regreso De Sonmi El regreso De Hyojon Y el tema Principal de ese video Fue que los Internautas Internacionales Querían a huevo Que la colaboración Fuera con Ariana Grande Y no con Selena Gomez Porque empezaron A sonar varios nombres Después de que La comadre YGNG Diera a conocer La imagen Teaser De una colaboración Para las Blackpink Empezaron a sonar Que si Ariana Grande Que si Dua Lipa Que si otra vez La Lady Gaga Que si Cordy B Que si la Nicki Minaj Que si tu Selena Gomez Y al final La ganona Pues fue mi comadre Selena Gomez Después Hice un video Reseña De Love Alarm Y le puse Love Alarm Es tóxico Netflix Lo arruinó Ahí fue mi reseña Y opinión De este drama Porque ya lo había Yo terminado de ver Les hablé también Acerca De lo que opinaba El fandom De Love Alarm Porque no se habían Apegado a la historia Del webtoon Luego les hice Otra Otro video Que se llama Mina vuelve a tener Una crisis Jimin No se disculpó K-pop en los Grammy Y Aquí les hablé Acerca de Ah Había rumores Una revista De Estados Unidos No me acuerdo Que revista Sacó Que posiblemente Iba a haber Nominados En las categorías De los Grammy Y mencionó A Super M Mencionó A Monsta X Y mencionó A Blackpink En el siguiente video Volvimos a hablar De ese tema Porque Mina Fue hospitalizada Y les volví a hablar Del regreso De Hyuna Porque ya había Más detalles Y el regreso De Kart Después de haber Quedado como payasas De que Kart No se iba a disolver Les hablé De que ya Iban a anunciar Una canción Luego Hice un video Acerca de It's OK To Not Be OK Mis primeras impresiones Del drama De los primeros Dos o tres capítulos No me acuerdo Que ese drama Me lo terminé También en chinga Ha sido Creo Bueno Este y Crash Lane on You Fueron los dramas Que terminé Rapidísimo Eso pues fue Una reseña Comadres Luego les hice Un en vivo Porque Fue un en vivo Express Comadres Porque se anunció Que la colaboración De Blackpink Iba a ser Selena Gomez Ahí ya fue Cuando lo confirmaron Cuando Selena Gomez Empezó a subir Imágenes teaser Cuando YG Entertainment Anunció Que Selena Gomez Iba a ser La colaboración De Ice Cream Con las Blackpink Luego les hice Otro video Retomando ese mismo tema Porque salieron Más detalles De la colaboración Entre Selena Gomez Y mis comadres De Blackpink Que por cierto Mi video reacción Y mi opinión De Ice Cream Se la subí A mi canal De Blackpink Para este punto De los videos Yo ya tenía En mente Crear un canal De Blackpink No lo terminaba Yo de concretar Porque todavía No sabía Cómo lo iba a hacer Qué videos Iba a subir En ese canal Pero ya tenía Yo la idea De que iba a crear Un canal De Blackpink Y andaba yo también En busca del nombre Creo que por ahí Les hice algunos En vivos En Instagram Para que ustedes Me ayudaran A buscar el nombre De ese canal Subí otro video Que internautas Criticaban a Mina Ex integrante De IOE Castigan a su Ah aquí en este video Les hablé Que había penalizaciones Para el drama De Imi No Hice otro video De Imi No Que ya estaba cansado De las críticas Y un video De que habían Plagiado A GOT7 Un rapero De no me acuerdo De donde Había plagiado Uno de los videos De GOT7 Había plagiado Varias escenas Del video Que igual ya no supimos En que terminó Todo ese asunto El siguiente video Fue todo sobre La salida de Cristal De SM Hicieron lo mismo Que a Jessica Hice un video Hablando acerca De el drama De Jisoo Que ya se había Confirmado Para protagonizar Un nuevo drama El siguiente El siguiente video Fue que Hyona cancelaba Su regreso Y también Los rumores De que Je Wapai Entertainment Iba a crear Un grupo mexicano Ese rumor Se puso Muy en tendencia Y al final de cuentas Lo único Que había dicho El fundador De Je Wapai Entertainment Es que El K-Pop Debería de voltear También al mercado De Latinoamérica Para este punto Ya había salido Dynamite De BTS Porque también Hablé de Dynamite En este video Aunque Mi reacción Y opinión Completa de Dynamite Está en mi canal De BTS Que es Dashi Runrun Subí otro video Sobre Blackpink Y Selena Gomez Sobre su colaboración Porque para este punto Ya se habían revelado Las imágenes Teaser Para Ice Cream Y Habían utilizado Ropa tejida Con estambre De una marca De Inglaterra Creo O de Londres No me acuerdo Y que la encargada De elegir los outfits Para esas imágenes Teaser Había sido Mi comadre Selena Gomez El siguiente video Fue pelea Entre ARMY Y Adele Y es que Este año También hubo una pelea Entre el fandom De Adele Y el fandom De BTS Porque ARMY Quería superar El record de vistas Que tenía Hello de Adele Entonces Se armó La desmechada En la Twitter El siguiente video Que subí Se llama Una copia De Island Girls Generation BTS Y Red Velvet Ah porque fueron Porque Red Velvet Girls Generation Y BTS Fueron incluidos En la lista De los videos Que marcaron La década Creo O los 100 mejores videos De la década De Billboard Algo así No me acuerdo exactamente Pero me acuerdo Que Billboard Los había incluido En una lista El siguiente video Se llama Internautas Hablan de Kim Jong-jom Kim Jong-jom Salvó a este hombre Internautas coreanos Hablan sobre él Porque Kim Jong-jom Había Dado primeros auxilios A una persona El siguiente video Se llama F4 de vuelta Kim Boom regresa Ah Hablamos sobre El regreso De Kim Boom Y de Lee Dong-jok A los dramas Con el drama De El zorro De las nueve colas El siguiente video Se llama Polémica En Twitter Acoso En el K-pop Hablamos sobre El escándalo En el que se vio Involucrado Woojin Y Todo lo que se decía En Twitter De este tema El siguiente video Fue Park Shin-hei Regresa a Netflix Porque es tendencia Todo sobre Alive Les hablé Acerca de que Mi comadre Park Shin-hei Que se iba a estrenar De hecho Allá en Corea Como desde Marzo Mayo Pero fue retrasado Justamente por la maldita Y entonces Decidieron estrenarla A través de la Netflix Fue una película Que mucha gente vio Se colocó dentro De las tendencias De Netflix Luego Les hice otro video Que se llama Woojin Es inocente Otro idol Se despide Si él Nos hizo la gatada Y Que habían Supuestamente Filtrado El pack De Woojin Hermanas Si él Nos hizo la gatada Creo porque Ah si Porque para este punto Si él Empezó A revelar Teasers En su Instagram De su próximo regreso Y la comadre Terminó subiendo Una cancioncita De menos de dos minutos Que por cierto La verdad es que fue Una muy buena canción Aunque está Aunque está muy cortita El siguiente video Se llama Solo abusan De este grupo Fanatics El grupo Que su agencia Lo maltrata Escándalo En el K-pop Ah Porque El manager O el parte del staff De la agencia De fanatics Querían que mostraran Las piernas Mis comadres Ese tipo de temas Siempre me cuesta Trabajo hablarlos Uno porque Se deben de tratar Con mucho respeto Con mucha delicadeza Y conociendo el tema Y luego Porque también La YouTube Se pone sensible Con ese tipo de temas El siguiente video Se llama Kim Boom No soporta A Lead on Walk Hackean A integrante De GOT7 Y B-Hit Exprime A BTS El siguiente video Se llama El nuevo edificio De papá YG Subí un video Acerca de Si el se une A B-Hit Entertainment Si el se vengó De YG Entertainment Y BTS Cantará En Love Alarm 2 En este video Les hablé De que Ya ven que Mi comadre Weavers Reveló Una silueta De la próxima artista Que se iba a unir Al catálogo De Weavers Todo apuntaba Que era mi comadre Siel Que si fue mi comadre Si el la que se unió A Weavers Pero Pues estábamos Confundidas Porque no sabíamos Que iba a pasar Si nada más Se iba a unir A la Weavers O iba a formar Parte de B-Hit Entertainment Entonces todo el fandom Estaba súper contento Porque si se unía A B-Hit Entertainment Pues le estaba dando Un cachetadón A mi comadre YG Entertainment Y luego Hablamos acerca De los rumores De que supuestamente BTS participó En el soundtrack De Love Alarm 2 En el siguiente video Hablamos acerca De Rework Engañó A su fandom Internautas Opinan De su relación A ese video Fue exclusivamente Hablando De la relación De Rework Para este punto Ustedes se darán cuenta Que casi no Subí videos Hablando De mis comadres De Blackpink Porque para este punto Ya existía El canal De Shiro Blink Ya existía El canal Donde hablaba yo Únicamente De las noticias De Blackpink Entonces por eso Ya no hablaba yo Tanto de Blackpink En el canal Porque pues se iban A repetir las noticias Pero noticias Muy muy importantes De Blackpink Si las hablaba yo En el canal Porque el siguiente video Se llama Blackpink Logró todo esto Con The Album Jessica Y su libro Es muy malo Y en este video Hablamos de los logros Que tuvo The Album Luego de su primer semana De lanzamiento Y hablamos también Acerca De las críticas Que estaba recibiendo Jessica Young Con su libro Porque muchos fans Opinaban que su libro Estaba muy mal escrito Que era una escritura Muy básica Era algo que Fácilmente te podías Encontrar En Watman Y en este video Se llama Chen derrotó A los antifans Porque aquí hablábamos Del regreso de Chen Hablábamos que Mi comadre Chen Iba a lanzar Una nueva canción Iba a hacer Un regreso Y todos creímos Que ya iba a retomar Su carrera Pero después Nos rompió el cora Porque se fue Al servicio militar El siguiente video Se llama El peor drama Que hay en Netflix La enfermera escolar Les hice una reseña De los primeros capítulos De los archivos De la enfermera escolar Yo solita Me di un cachetadón En el hocico Por hocicona Habladora y revoltosa Siempre dicen No escupas para arriba Porque te cae en el hocico Y si hermanas Porque al principio No me gustó Este drama Pero ya que lo terminé Lo gocé muchísimo Es un drama Demasiado bizarro Es un drama Demasiado tonto Pero muy entretenido En el siguiente video Hablamos de la partida De Chen Que si era una estrategia De SMJM En el siguiente video Hablé de RBD En el K-Pop Si es Clickbait Porque quería yo hablar De RBD Y lo que había logrado Con el lanzamiento De toda su discografía En plataformas digitales Lisa para MAC Aquí hablamos De la colaboración Que hizo Lisa Para un labial de MAC Y hay hermanas Y luego hicimos Ya estamos llegando Esto Porque esto Esto pasó hace un mes Un mes y medio Bueno hace dos meses Que andaban cancelando A Irene Irine De Red Velvet Todo lo que sucedió Con la estilista Que la andaba acusando De prepotente Y que andaban Tachando a mi comadre Y que luego Tuvo que salir A disculparse Y que la SM Dio un comunicado Aquí hablamos De todo ese escándalo Y de como Este escándalo Iba a afectar Las promociones futuras De Red Velvet Y pues si hermanas Desafortunadamente Red Velvet Se vio afectada Por esta situación Y pues no hemos visto Nada más De mis comadres De Red Velvet Eyes with open Mi opinión Y ese fue un video Dándoles mi opinión Del nuevo álbum De las Twice Que me encantó El beso Para mis comadres De Twice Vamos con Espa comadres Porque aquí ya Sabíamos De el nuevo grupo Femenino De mi comadre Semechiteming Ya habían revelado El nombre Y habían revelado Toda la idea De Espa El siguiente video Se llama G-Dragon Regresa Internautas Lo critican Cancelan A Red Velvet Luego hicimos un video Triste Comadres Porque una comediante Muy querida de Corea Dejó este mundo No solamente ella Sino también su mamá También hablamos Que habían dejado Una carta Pero por respeto A la familia Por respeto A la memoria De las dos personas Al padre De esta comediante También No La policía No reveló El contenido De la carta Pero el contenido De esa carta Ayudó a esclarecer Ese asunto En las investigaciones El siguiente video Fue Blackpink Canceladas En China Y les hice Un video Larguísimo Comadres Acerca Del cuidado De los pandas De la importancia De los pandas Y porque es importante Sobre los animales En peligro de extinción Les hice un video Larguísimo Porque además De hablar De todo el escándalo Alrededor de las integrantes De Blackpink Que las andaban Cancelando en China Por haber Abrazado A un bebé panda Y que supuestamente No habían tenido Las medidas necesarias También les Di mucha Información Sobre El cuidado De los pandas Fue un video Fue un video Que amé hacerlo Que me encantó Hacerlo En el siguiente video Les hablé De De la relación Entre Jigio De Twice Y Kang Daniel Que ya se terminaba La relación En el siguiente video Hablamos De un rumor Que cobró Mucha fuerza Dentro De Twitter Que decían Que la comadre Kimberly Loaiza Que es una youtuber Mexicana Iba a hacer una canción En colaboración Con las Blackpink Pero hablamos De que todo eso Era falso Porque no había Información Que confirmara Este rumor También les hablé Acerca de una entrevista Que dio Cristal De FX Donde dio a entender Que la SM Chichemen Le prohibía Hablar de ciertos temas De cuando ella Formó parte De SM Chichemen Y también les hablé De la nueva versión Del eye stick De mis comadres De Blackpink Siguiente video Fue reseña Opinión Acerca del debut De SPA Y un video Sin editar Que se llama Que es el Around the World Porque la comadre What G Chichemen Y mis comadres De Blackpink Nos volaron la peluca Con el anuncio De Around the World Las coordenadas Que se veían En este teaser Salía la ciudad De México Esto fue hace Nada hermanas Porque de estos videos Si me acuerdo Pero ahí hablamos Justamente de toda La controversia Que había Alrededor de esta premiación Luego hermanas En el siguiente video Ya empezamos a hablar De Uptension Acerca de Los rebrotes Que había De la maldita En Corea Y que Uptension Había sido uno De los primeros grupos Que habían dado positivo Siguiente video Hablamos de El tema de plagio De SPA Siguiente video Hablamos de los Mama Porque Y luego Les hice un video De Hermanas Vayan a ver este video Mi primer reseña De un drama Biel Muchos de ustedes Me pidieron Desde que inició Este año Que yo hablara De Biel Que viera Biel Que hiciera reseñas De Biel Pero ese video Tiene apenas 28 mil vistas Creí que iba a tener Más Entonces Ahí les hablé Del primer drama Biel Que que bárbaro Hermanas Yo terminé Hermanas Terminé Pero Loca Y pues ya de ahí El video que subí Hace la semana pasada Que Blackpink cancelaba The show Que se movió la fecha De el concierto online De Blackpink Que iba a ser el día 27 de diciembre Luego El video que subí Hace cuatro días Que Malas noticias Sobre Kuhara De ahí les hice Un en vivo Hace dos días Acerca de Ravi y Taeyeon De la noticia De que eran novios Le subí un video Reseña Sobre el drama De Song Kang De Sweet Hong Que vayan a ver Ese video también Hermanas Porque está bien bueno Hermanas Se me acabó La pila de la cámara Pero vamos a terminar Con el teléfono Y ya pues les digo Que el último video Que subí Fue Dispatch Queda como payaso Y les di mi opinión Acerca del concierto De las RBD Que miren igual Ya vi que muchas Andan ahí Ay ¿Por qué hablas De las RBD? Queremos que hables De K-pop Diez noticias De K-pop Y porque hablé De las RBD Las viejas enojadas No me jodan Pero acá abajo En los comentarios Díganme si de repente Quieren que yo les meta Noticias de Random Que no tengan que ver Necesariamente Con el K-pop Que puedan ser Como de la música Internacional Como Este año Creo que también En uno de los videos Que subí A inicios de año Les hablé Acerca de que A mi comadre Dua Lipa Le habían filtrado Su álbum Que bárbaras Que viejas culeras Ah y también Una de las cosas Que amé De este año Fue La colaboración De Dua Lipa Con Waza Ya ven que Dua Lipa Lanzó Una canción Llamada Physical Y que después Mi comadre Waza Hizo la versión Corea English Hicieron una colaboración Dua Lipa Cantó las partes En inglés Y mi comadre Waza Cantó unas partes En coreano Y pues bueno Comadres Eso fue El recuento De los daños De este 2020 Fue un año Bastante complicado Fue un año En el que Aprendimos muchas cosas En el que aprendimos A comunicarnos A trabajar A estudiar Y a tener una vida De una manera Muy diferente A la que estábamos Acostumbrados Pero así como Pasaron cosas malas Cosas que nos desquiciaron También hay que agradecer Por los momentos Buenos que tuvimos Por los momentos Que pudimos disfrutar Con la gente Que nos rodea A pesar de que Nos tuvimos que alejar De manera obligatoria De mucha gente Mucha gente No pudo ver A sus familias Mucha gente No pudieron ver A sus mamás A sus papás A sus abuelos A sus hermanos Mucha gente Quedó sola en casa A pesar de todo eso Hubo momentos Que nos hicieron reír Hubo momentos También que Nos sacaron una lágrima Hubo momentos En el que Nos volvimos locas Y en el que Supimos entender Que sentirse mal Que llorar Que reírse Que pasar un día Acostados en la cama No está mal Que necesitamos Darle prioridad También a nuestra salud mental A nuestra salud emocional Porque así como cuidamos Nuestra salud física Es importante cuidar Nuestra salud emocional Porque si no hermanas Muy acuerpada tú Muy flaca Muy bien nutrida Con la piel maravillosa De tanto skin care Que te pones Pero si tienes Las emociones rotas Pues de nada Te sirve hermanas Y ya a título personal Les quiero agradecer Porque pues pasaron Este año A mi lado Para mi Ustedes fueron un escape Muchos de ustedes Me ayudaron A salirme De ese hoyo En el que estaba Muchos de ustedes Me ayudaron a reír Me ayudaron A retomar nuevamente Me dieron muchas ganas De volver A grabar A pesar de que tal vez Ustedes No lo vean así Pero para mi Ustedes son un motor Que me ayudan A seguir grabando Y aunque a veces digo Ay es que estos videos Tienen bien poquitas vistas Porque Porque ninguna persona Que haga videos en internet Que cree contenido Para internet Por más que te digan Ay a mi los números No me interesan Claro que interesan Comadres Porque los números Reflejan Si les está gustando O no A la gente de allá afuera Lo que tú estás haciendo En el internet Entonces que te digan Ay a mi eso No me interesa Hermanas Eso es mentira Claro que interesa Porque al final de cuentas Esa es una motivación Pero Eso Me da Ánimos De decir Tengo que seguir grabando Y tengo que seguir Haciendo lo mejor Y tengo que buscar La manera De que a mis comadres De allá afuera Les gusten los videos Hermanas Y lo más bonito Que me puede pasar O que me ha pasado Este año Es que ustedes me escriban A mi Instagram Diciéndome Que Mis videos Les hacen el día De verdad Agradezco Todos esos mensajitos Agradezco Todo el aprendizaje Que hubo este año Yo Tenía planes Para este año Pues Que haces Al inicio Pero bien Dicen que Pues De nadie Es el futuro Hermanas Nadie te puede asegurar Tu futuro Nadie te puede asegurar Lo que va a pasar Y lo comprobamos Este año Este año Yo me veía Viajando a las Coreas Este año Yo si dije Ya no estoy yendo A la universidad Ya puedo ahorrar Mi dinerito Este año Si me lanzo A las Coreas Y pues Coreana Quedé hermanas Porque No puedo salir Pero ni a la esquina Y Los invito A que me acompañen El próximo año Porque seguramente Nos las vamos a pasar Estupendo En este canal Vamos a jotear Nos vamos a poner La peluca Nos vamos a pintar Las uñas De más colores Espero verlas En el próximo año Espero verlas Este 2021 En el canal A toda la gente Nueva que se unió Este año Al canal Gracias Gracias por unirse Al ejército De las comadres Chismosas Del K-Pop Gracias por hacerme La reina Del chisme coreano Hubo marcas Hubo medios De comunicación Que voltearon A verme Y que confían Y que les gusta Lo que hago En internet Me invitaron A ser parte De varios Eventos De K-Pop En los que pude estar Ahí compartiendo Un poco De lo que hago En internet Y eso es Obviamente Gracias a ustedes Que siguen viendo Los videos Y que les encanta Y el tecito calientito Ya se me acabó Desde hace un buen rato Ya es pura agua Comadres Vamos a servirnos Más agüita Comadres Para poder brindar Por este año Que se acaba Por todas las bendiciones Que hubo este año Por todas las cosas Que logramos este año Y por las cosas Que también No logramos este año Porque hay que Ser agradecidas Si no se logró Este año Se va a lograr El próximo Y si no Pues la vida Sabrá cuando Darte tu oportunidad Eso si Comadre Cuando te la ponga Enfrente Aprovecha Lo que me enseñó Este 2020 Es hacer yo mismo Porque cuando eres Tú mismo La gente Te va a apreciar Por eso que muestras Y no por lo que Quieres ser No importa Donde vivas No importa De donde seas No importa Si No tienes La mejor ropa Del mundo No importa Si no tienes Carro Si no tienes Los mejores zapatos Del mundo Esas son cosas Materiales Que mañana Se pudren Y que se van A quedar ahí Cuando te mueras Lo que va a recordar La gente Va a ser La calidad humana Que tuviste El tipo de persona Que fuiste Te vas a llevar Los recuerdos Las experiencias La ropa Los carros Los teléfonos Quedan ahí Se pudren En la vida Te vas a llevar Las buenas experiencias Comadre Agradece Por lo poquito Por lo mucho Que tienes Hay que ser agradecida Eso Eso nos cuesta Trabajo entenderlos Más cuando somos Muy jóvenes Cuando somos Adolescentes Queremos Que el pobre papá Que la pobre mamá Te esté soltando dinero Como si cagaran el dinero Y te lo digo Porque fui yo Así hermana Porque yo fui Nada más estiraba la mano Esperando a que mi mamá Me diera dinero A mí no me interesaba De dónde lo iba a sacar Yo estiraba la mano Y si no me lo daban Yo me emperraba Yo hacía mi pancho Entonces hermana Ya cuando creces Y cuando te das cuenta Cuánto cuesta Ganar un peso Es cuando dices ¡Ay! Pero era yo bien culera Antes Entonces Hay que ser agradecidas Por ese peso Que tuviste Por eso Que te pudiste comprar Y por lo que no te pudiste Comprar también Porque te digo Va a llegar el momento En el que puedas hacerlo Y cuando lo tengas Y cuando lo hagas Vas a ser muy feliz Y vas a ver Tus sueños Y tus metas cumplidas Y si tienes sueños Y metas Para este año ¡Que nadie te las pisotee! ¡Que nadie te las rompa! Si tú quieres Ponerte la peluca Póntela Si tú quieres Hacerte tu canal de YouTube Hazte tu canal de YouTube Si quieres Estudiar una carrera Estudia una carrera Si tú quieres Acabar la tesis Me lo digo a mí Acaba tu tesis Nada más Que eso sí Necesita que Le eches ganas No Porque sentada así No vas a hacer la tesis ¡Mamita! Y todos Todos en la vida Tenemos una época En la que Queremos pretender Y queremos mostrar Y queremos mostrar que tenemos Y queremos que la gente Nos conozca por lo que Aparentamos Pero hermana Eso no funciona Está comprobado Eso no funciona Aparentar No funciona Y si tú eres una gente Que tiene Y te gusta presumir ¡Que feo! Porque la gente detrás de ti Habla Y se queja Y te critica por eso Porque mejor juntarte Con personas Que te aportan a tu vida Y no con gente Que nada más te quiera decir ¡Ay mira! Mi taza Traída desde Corea ¡Mmm! No hermana Eso Te digo Al rato se te cae la chingada Taza se quebró Y ahí se van tus 300 dólares Pues hermana Mejor aprecia A las personas Por lo que son Y brindemos Salud Porque se acaba Este 2020 Salud Porque inicia El 2021 Pasarnos la bomba Muy alegres Cuídense mucho Porque la lucha No está ganada A pesar de que ya haya vacuna Hermanas No se confíen Sigan cuidándose Sigan cuidando a los suyos Espero que este año Nos podamos ver Y si no nos podemos ver físicamente No se preocupen Aquí en el internet Yo voy a estar Hasta que el señor Dios Me dé vida Y hasta que yo pueda Seguir gritando Salud Por todos ustedes Comadres Salud Por cada uno De los 400 mil Y tantas personas Que están en este canal Salud Por la familia Salud Por el dinero Pónganse el calzón rojo Para encontrar el amor Yo por eso Traigo hoy Playerita roja Con negro Porque amor Y putería Hermana Porque el negro Es de la putería No se si sea el negro De la putería Pero yo ya bautice Que el negro Es el color de la putería Al menos En este canal Por eso miren Yo hasta la uña Traigo roja Porque digo Este año Si o si Consigo marido Coreano Amarillo Para el gran dinerito Azul Para la salud Por eso yo traigo La taza azul hoy Y el negro Para que el sexo No te falte este año Porque miren Yo el año pasado No me puse calzón negro Y seca Quedé todo este 2020 Créetelo Que nadie venga A hacerte menos Y que nadie venga A tumbarte tus creencias Tú en lo que creas Comadre Créetelo Y tómatelo en serio E inventate tu realidad Porque eso está aquí En la cabeza Aquí adentro En los piensos Te mando el beso Salud Feliz año 2021 Feliz 2020 Que se termina Por favor Ya Que se acabe esto Que nos tocó vivir Y en sus deseos De año nuevo Hermanas Pidan Todas Unánime Pidamos Que se acabe La chingada Maldita Pero también Pidan Que se acabe La maldita Para ver si así Se elevan Nuestros rezos Nuestras oraciones Y ya esto Se acaba de una vez Porque hermanas Andamos así colgadas Ya de un chongo Señor productor Salud Feliz año Porque llegó este año Usted a este canal Señor productor Sin usted Nada de esto sería posible Quien me prende la luz Quien me retoca el maquillaje Quien me seca el sudor Quien me prende la cámara Señor productor Salud por usted Pero de lejecitos No se me acerque mucho Salud por BTS Por Blackpink Por GOT7 Por 21 Por todos los grupos Habidos Y por haber Salud por mis comadres Coreanas Aunque ellas Ya vayan un poco Adelantadas Salud por ellas Porque pues sin ellos Tampoco estaríamos acá Si no existiera el Kpop Esta vieja No se de que estaría hablando No aquí no se compró Champagne Ni sidra Este año Ley seca Recuerden comadres Que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos En el próximo video Esto fue En 2020 Y Bye bye Chau Chau Chau